Y pues bueno, el novio se lo tiene que quitar con los dientes Y tiene que ser con los colmillos Ya la tengo, ya la tengo Ahora, ¿la novia no tiene que ver? A ver, el público dice que se quita los dientes, no sé que por ahí vaya a rasparle el colmillo ¿Cuál es? Ingeniero de dominación, por favor, luces sexys, unas luces bonitas Ojo que luces es ahí del carnavón de tu pueblo Para que le des, para que le des Y todos con las palmas, esto es lo más que pasa una vez en la vida Pero un maquetito primero, dile A ver, espérense, primero que le baile, primero que le baile a cargo mil sexy Si, mi chavo, ¿cómo que le va a hacer así? No, conquízala, conquízala Eso, báilale, báilale Ponte la ropa, ponte la ropa, quítate la ropa Eso, báilale, báilale Eso, báilale, báilale Conquízala, como hace, ¿cuántos años la conoces? Eso, báilale Eso, báilale Despacito, despacito Y el parquete dice Kike Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Gracias!